Música Estamos aquí en Tlayacapan disfrutando el encendido del árbol de navidad Si, muy bien, la verdad es que es el primer año que tenemos un árbol así de grande aquí en Tlayacapan Si, disfrutar un poquito más de lo que son estas fechas principalmente Pero estoy aquí en Tlayacapan disfrutando el encendido del árbol de navidad Acompañando a mis sobrinos, estamos felices y contentos disfrutando este momento Y verles cerca al presidente y al gobernador Grapo Ramírez Es algo muy bonito, muy padre, pero nunca esperaba ver eso Estoy acá en el árbol de Tlayacapan, los invito a que vengan porque está muy padre Los invito aquí a Tlayacapan a que vengan a ver el árbol de navidad Celebrando el inicio de la navidad y la encendida del pino Que para nosotros los tlayacapenses nos llena de alegría y brindar el espíritu navideño Cosas como estas te motivan y te dan gusto ver a la población que nuevamente se activa, se divierte Son personas dedicadas tanto a su trabajo como a proteger y a cuidar a los demás Y dan un poquito más que darle felicidad a otras personas Tres, dos, uno, ¡vámonos!